Bueno, educación siempre es un ámbito que promueve muchísimo el debate y es importante también aprovechar estas oportunidades a través de la Comisión de Presupuestos para dar a conocer información que por ahí aparece pero fragmentada, poder dar a conocerla en su totalidad, poder dar cuenta de lo que se hizo durante todo este tiempo y también poder comentar cuáles son las proyecciones y las prioridades para el año 2019. ¿Qué monto se ha presentado para el año 2019 en educación? Bueno, como señalábamos ya en ocasiones anteriores, el presupuesto de educación es casi el 31% del presupuesto global de la provincia de Misiones. El monto previsto en el presupuesto es de 18.495.424.000 pesos de los cuales el 98% de este monto está previsto que se destine al desarrollo de programas educativos ya sea de capacitación, de mejoramiento de la infraestructura, de apoyo curricular o desarrollo de los programas que están previstos para cada uno de los niveles y modalidades. ¿Una afectación ha tenido la cuestión económica, digamos, del país en este sentido? ¿Se ha tenido que redoblar en alguna cuestión? Bueno, nosotros lo que planteamos a los señores diputados es que esto es una hipótesis de trabajo. Lo que sí tenemos en claro son cuáles son nuestras prioridades con respecto a educación, a cultura y ciencia y tecnología en la provincia de Misiones. Y bueno, y estar atentos a cómo podemos a partir de ahora reorganizarnos como para poder realmente cumplir con nuestras metas. ¿Están trabajando en la actualización de los contenidos de la currícula? Sí, ese es uno de los ejes que nosotros ya habíamos señalado que era un aspecto prioritario para nuestra gestión. No solamente el diseño curricular de nivel primario, que entendemos que es el que más expectativas genera. Pudimos contar en detalle a los señores diputados cuál fue el proceso de trabajo que se vino realizando desde la mesa técnica gremial hacia la elaboración de los distintos borradores del diseño, pero también avanzando en la revisión, organización y desarrollo de toda la propuesta curricular, de todos los niveles y modalidades. Habían cuestiones que había que fortalecer, como es el caso del CIPTED, que se presentó un nuevo plan de estudios, tanto para primaria como para secundaria. Fue aprobado y otros documentos curriculares que también se están trabajando. ¿La variación interanual del presupuesto? Respecto del año pasado, un incremento del 21,98%. Sí, la verdad es un momento complejo. Venir a contar un poquito de qué manera gestionamos los recursos en los últimos años y de qué manera queremos seguir trabajando para que se gestionen los recursos de todos los misioneros que se destinen a la educación, para nosotros es muy importante, porque bueno, compartir esta información con los representantes tiene que ver con el consenso que necesitamos construir para seguir avanzando en políticas educativas que verdaderamente mejoren la calidad de vida de los misioneros. ¿Están observando un retiro del gobierno nacional en lo que es la suplementación del salario docente? En distintas áreas, en distintos rubros se nota, sobre todo en educación, una retracción del gobierno nacional en cuanto a la transferencia de fondos. Ya lo hemos vivido con el artículo 9, que venimos perdiendo el 50% de este adicional, vamos a perder el 75% de este adicional el año que viene y la totalidad en el 2020. ¿Esto lo va a tener que absorber la provincia? La provincia ya lo viene absorbiendo, el docente no nota esta pérdida porque la provincia se hace cargo, se viene haciendo cargo de este adicional, pero bueno, cuesta mucho, ¿no? El sostenimiento de los sistemas educativos provinciales también es responsabilidad de la Nación, está clarísimamente explicado en la ley de financiamiento educativo cuál es el porcentaje del financiamiento total de los sistemas provinciales de los cuales la Nación debe hacerse cargo y no se está haciendo cargo, que no tiene que ver solamente con el salario docente, con el artículo 9, con FONIT, con otros adicionales, sino que también tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con capacitación docente, tiene que ver con equipamiento, con insumos, con material didáctico, con compra de libros, con políticas socioeducativas que compensen por ahí las inequidades que hay entre las distintas provincias. Bueno, en este tiempo, en los últimos dos años y medio, casi tres años, la retirada de Nación en sus obligaciones que la ley de financiamiento educativo le asigna, se nota y mucho. ¿Cuál es ese porcentaje que Nación debería cumplir y cuál es el que está entregando actualmente? Según la ley de financiamiento educativo, Nación debe hacerse cargo de hasta el 40% del gasto total en educación. Esto se venía dando cumplimiento efectivo en los últimos años, hasta el 2015 se venía midiendo este indicador en términos de cumplimiento. Se ha sobrecumplido esa meta en la gestión nacional anterior del 6% del PBI y hoy no sabemos, hoy no sabemos por qué no se mide. Hoy Nación no mide este indicador, pero nosotros lo sentimos, sentimos que hay una pérdida en el artículo 9, en la infraestructura, en el programa de capacitación docente que se dejó de financiar y en un montón de líneas que nosotros notamos que se vienen cayendo.